Las fallas de las primeras fiestas normales tras la pandemia inundan ya Valencia tras la planta de los monumentos grandes y ante una buena marea humana que barrio a barrio admira ya el arte satírico de este año, desde la crisis al cambio climático, pasando por políticos, reyes y mandatarios como Putin. Es la primera vez que vengo a las fallas porque siempre me ha dado miedo de tantísima gente, pero realmente hay que aprovechar. Hay previsión de lluvia, pues que he preferido salir hoy y aprovechar el día a ver todo lo que pueda hoy, no sea que llueva a partir de mañana. Y hoy hemos venido porque era el día que menos posibilidades parecía que había de llover y venimos de Benidorm esta mañana con autobús, luego nos vamos ahora por la noche y nos da mucha pena no poder quedarnos. Los artistas falleros han tenido que hacer encaje de bolillos para crear sus monumentos con solo seis meses de diferencia entre los plantados en septiembre, en aquellas atípicas fallas veraniegas y de trámite que sirvieron para quemar los monumentos fallidos del inicio de la pandemia que tampoco pudieron arder en marzo de 2021 y los que inundan ya toda la ciudad con todo tipo de temáticas, colores y coreografías estilísticas que desafían a la gravedad y al tiempo. Precisamente el tiempo meteorológico sigue condicionando el desarrollo de los días grandes de fallas y este miércoles se vive una particular tregua, pues el fuerte viento ha amainado y el cielo nuevamente plomizo por la borrasca y la calima africana aguanta sin descargar, aunque para la noche se prevén ya los primeros chubascos.